Jesús Cristo 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 Jesús Jesus Jesús Jesús Varaná timpane hanamu vacízne Serú da 누�ranca Palirá nuvegervu, sama namumangke Serú da 누�ranca Tasánkepana uha, jalal like Serú da 누�ranca Ámel like, dan zahali, singedare Serú da 누�ranca Paranatipanea namufa cisne Sanuma, ati suma Sanuma, ati suma Sanuma, ati suma Sanuma, ati suma Sanuma Para defender-bu, para defender-bu Sama namun manguin Sanuma, ati suma Desa, sekepana uho, jalan ligin Sanuma, ati suma Amelikigasa halis ngepare Sanuma, ati suma Paranatipanea namufa cisne Sanuma, ati suma 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!